¿Qué tal familia? Bueno, no sabéis lo que nos ha pasado. Estas son las cosas que nos pasan a los padres continuamente. Tenemos un planazo increíble. Carmen y yo, gracias a unos amigos, a Álvaro Inma, que nos han invitado a un evento, a un espectáculo increíble. Bueno, pues estamos preparándonos para salir y viene mi hijo Marcos y dice que le han invitado, está con sus amigos y que le han invitado a ver el partido del Real Madrid y que se tiene que llevar el coche. Y nosotros estamos ya a punto de salir. Carmen va con tacones, con lo cual necesitamos el coche. Bueno, pues se ha llevado el coche. Se nota que no mando nada en casa. Y ahora pues estoy yendo a buscar un coche eléctrico para poder ir a este planazo que nos han regalado, que es un regalazo. Así que, bueno, espero enseñároslo por lo menos aquí en el blog y luego mataré a mi hijo Marcos. Bueno, estos coches la verdad es que están bastante bien, porque primero son eléctricos, pero además, bueno, te dan la posibilidad de ir de un sitio a otro sin necesidad de aparcar. Puedes dejarlos en zona azul o zona verde sin tener que pagar ningún extra. Y, bueno, yo creo que es una forma fácil de poder moverte. Lo que no entiendo es por qué mi hijo no descubre que existe este sistema para poder moverse por Madrid sin quitarle el coche a su padre. Bueno, nos vamos. Voy a buscar a Carmen y sal. Vimos pitando para allá. Olé, qué bellezón viene por aquí. Estamos intentando dejar el coche, pero el GPS no funciona. Así que nos decaremos. Salgo de la aplicación, vuelvo a entrar. Lo mismo nos llueve, no tenemos paraguas. A ver, finalizar. Entendido, quiero finalizar. Hemos finalizado. ¿Situación? Muy bien. A ver, a ver qué nos ha costado esto. Que esto se lo vamos a pasar a Marcos. Para que no lo pague. Ya les he contado. 12 euros. 12 euros. Marcos, nos debes 12 euros. Bueno, vamos, que no he dicho dónde vamos. Nos va a salir el espectáculo por 12 euros. No, luego nos va a venir a buscar eso, sí. Que no he dicho a dónde vamos. Ahora os lo enseñaremos. Una pasada. Nos vamos a meter aquí en la parada de autobuyo, creo, porque está cayendo, está empezando a llover, pero no sé si será mejor o peor, porque lo mismo luego no podemos salir, porque llueve más, no sé qué hacer. Ya estamos aquí. Aún no sabéis dónde estamos, pero es un espectáculo increíble. Vamos a ver si nos dejan grabar algo dentro. De momento vamos a por las entradas. Bueno, aquí estamos, Malinche. Ya tenemos las entradas y vamos a ver la gran espectáculo. De momento vamos a ver porque nos han dicho que dentro se puede cenar, se puede tomar algo, se puede tomar una cervecita, se puede... Mientras, antes de entrar, pues por lo menos te estás ahí escuchando música y pasando un buen rato. Así que vamos a ver. No, 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 no. Cuidado que Carmen se va a tomar un mojito. Vamos a comer algo. Luego tenemos ganas de ver a Lucía. Lucía Torres. Y las 1 a las 14. Estamos huyendo. Esto empieza ya, así que vamos a apagar la cámara porque no se puede grabar. Y nos vemos luego a la salida. A ver cómo te metes al coche. Venga. Cierra la puerta. Madre de la madre más. Se mete al coche. A ver, yo me siento. A ver, yo me siento. ¡Diolat, Diolat! Adiós. La he visto bien desde ahí arriba, ¿no? Se ve bien. Se ve, es fenomenal desde ahí. Veo muy bien, sí, sí, sí. ¡Adiós, André! Esto también hay que grabarlo, un momento. Un momento que no va. En la actuación de Malinche. ¿Ya? Sí. Ah, no, que está de color verde. ¡Let it go! ¡Let it go! Todo el próximo día diré, let it go, let it go. En vez de yo partiré. Estoy aquí con Malinche, que me ha explicado cómo se pone en el micrófono aquí en la cabeza. ¿Es así? O sea, y cantan con los pensamientos, porque tienen aquí el micrófono aquí. Cantamos con la dopa. ¿Os gusta mi delantal del Día del Padre? ¿Eh? Increíble, ¿eh? Bueno, Malinche, ayer fue una pasada. Lo pasamos súper bien. Lucía Torres es increíble cómo actúas. Nos sacaste una lagrimita. Enhorabuena. Y nos lo pasamos muy bien después jugando y haciendo un poquito el tonto. Aquí tenemos a María. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un señor que viene delantal del Día del Padre. Y María me va a ayudar a hacer el arroz, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por estar aquí una semana más. Nos vemos la semana que viene con más vídeos, más vlog de esta familia. Mi fracción nos va a preparar esta tarde un postre. Papá no entra. Claro, es que se va a ir fumado. Hoy es domingo. Los domingos tenemos la tradición de hacer nuestras tortitas. Luego a lo mejor os ponemos la receta de las tortitas con nata. Bueno, en el mes de nosotros sí tenemos nata. Bueno, es que tenemos tarta porque ha sido el Día de la Madre. Felicidades a todas las madres, pero tenemos esta tarta que hemos comprado. Chau. ¿Qué haces? ¿Quién es? ¡Suscríbete!